Caña Hueca, Caña Hueca Corriendo en Caña Hueca, ahora estoy Quilitos y grasita, mirándolos voy Mi vida corriendo, oxigenándola estoy Familias y balones, mirándolos voy Kilómetros me esperan, para estar mejor Mi cuerpo me lo muestra, en lo correcto estoy Mi cuerpo me lo muestra, en lo correcto estoy Corriendo por la pista, ahora estoy Mi gente se emociona, cuando toco rock Y todo Caña Hueca, baila rock and roll Mi cuerpo me lo muestra, en lo correcto estoy Mi cuerpo me lo muestra, en lo correcto estoy Mi cuerpo me lo muestra, en lo correcto estoy